Compré estos tenis para mi pequeño en la aplicación de Temu, tienen muy buena calidad, a mí me gustaron mucho mi pequeño calza del número 13, pero yo los pedí en número 15, considero que si los vas a pedir en un número exacto pidas un número más, ya que al parecer vienen reducidos, bueno eso es lo que yo miré con mi pequeño. Los recomiendo bastante, se ven de muy buena calidad, se aseguran con un broche y se ven divinos. Descarga la aplicación de Temu desde el enlace que aparece en pantalla o desde el enlace que te dejo en los comentarios o en la descripción de este video y obtén un paquete de cupones de mil pesos. Recuerda que solamente podrás utilizarlos durante las primeras 24 horas después de haber realizado la descarga en tu celular. Asimismo también tendrás 24 horas para poder utilizar el código de descuento. No importa que compres precisamente este artículo que yo te estoy mostrando en pantalla que son los tenis, no. Puedes comprar cualquier artículo y los cupones y el descuento que te van a realizar al finalizar tu compra. Recuerda también que no vas a poder hacer uso de ese cupón de mil pesos en una sola compra. Temu te da 5 cupones con la suma de mil pesos. Te da un cupón de 300 pesos, 2 cupones de 250 pesos, un cupón de 150 pesos y un cupón de 50 pesos. Así que tu compra en general la deberás dividir en 5 artículos. Primero vas a pasar a pagar un artículo y vas a activar tu cupón de 300 pesos. Después vas a pagar otro artículo y vas a activar otro cupón. Después vas a pagar otro artículo y vas a activar el cupón. A cada uno podrás activarles el código de descuento que aparece en pantalla. No olvides utilizarlo y obtener un 30% adicional de descuento al finalizar tu compra desde la aplicación de Temu. Estos tenis tienen un costo de 230 pesos, pero activando mis cupones y mi código de descuento, yo los pude adquirir en tan solo 180 pesos. Así que te invito a que no te pierdas estas grandes ofertas que Temu tiene para ti. Además de que cuenta con el envío gratuito Afterpay y Pago Seguro. Si no sabes qué es Temu, pues aquí te lo explico rápidamente. Temu es una aplicación web 100% en línea que viene a revolucionar el mundo de las compras. En esta aplicación podrás obtener artículos para tu hogar, artículos como ropa, como bisutería, como tenis, como sandalias, traje de baño y muchísimos más artículos que la aplicación tiene para ti. Y sin más que comentarles, vamos a pasar a que se los mida el modelo estrella. Gracias. 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 Gracias.